Los campos de entrenamiento de las 30 organizaciones de la MLB ya han abierto su puerta y el dominicano Vladimir Guerrero Junior está luciendo en gran forma física con su equipo los azulejos de Toronto. Guerrero Junior es uno de los peloteros que llegó tempranito a los Spring Training previo a la temporada 2023 de la Grandes Ligas y ahora este quiso estar en alineación ante el equipo que Guerrero Junior le gusta conectar lejonrones y le gusta ganarle en la Grandes Ligas. En ese momento ganaban los Yankees el carrera por 3 en la quinta entrada. Guerrero Junior estaba bateando en conteo de 3 y 2 y un corredor en segunda. Viene el lanzador de los Yankees Brockman y desafía a Guerrero Junior con un cambio de velocidad que quedó para la historia ya que este le hizo un swing con un hermoso backflip llevando esta pelota a lo más profundo del jardín izquierdo para su segundo bambinazo en los Spring Training de la MLB. Cabe destacar que Guerrero Junior en varias ocasiones ha dicho que no le gustaría nunca jugar para los New York Yankees y que le encanta con el tal enorme batazo a este equipo y también le gusta ganarle partido. En este momento Guerrero Junior lo demostró enfrentándose por primera vez en los Spring Training 2023 a los Yankees y castigándolo con este enorme y hermoso honrón. Sin más preámbulos te mostraré este enorme honrón de Guerrero Junior con la narración oficial del partido. Es ese balón de brengo, un misil a la izquierda y lo puedes olvidar. Hanabir Guerrero Junior se despega a su segundo de Spring. Bueno, Bladie es el pico. Hay mucho desplazamiento en Bladie ofensivamente. Gracias por ver el video.